Así los habitantes de Huaquechula rindieron homenaje a la Santa Cruz. Es una tradición que no ha morido durante 200 años que tiene la aparición la cruz aquí en Huaquechula. Es la festividad de lo que es para poder cosechar los terrenos, o sea, fertilidad de la tierra. Entonces tienen que alegrar la tierra para que nos den más maíz, fejol, lo que vayan a sembrar los campesinos. Esta fiesta se realiza cada año para recordar la aparición de una cruz de piedra. Según los archivos parroquiales de la Iglesia Católica en Huaquechula, esto ocurrió hace 200 años. La cruz es el madero donde Jesús fue crucificado y le rendimos nosotros veneración a la cruz. Y por eso venimos hoy a visitar esta comunidad donde se le da mucha importancia a esta festividad de la Santa Cruz. Este año los habitantes adornaron 17 cruces y las llevaron a la iglesia para pedir por sus cosechas en la próxima temporada de lluvias. Bueno, ahorita vemos los tradicionales perros de agua que vienen de Aguetzingo, Chíes, la Puebla. Los perros de agua, nosotros bailamos un baile tradicional, pero sí en sí, lo más vistoso de ellos es que mojamos a toda la gente. Nuestra vestimenta es de hoja de plátano la falda y el sombrero es con hojas de sauce de cerca del río. ¿Qué significa mojar a toda la gente? Bueno, es porque está uno alegre. Siempre en cada festividad que invitan a los perros de agua es como si fuera la bendición para todos los ciudadanos. De esta forma, la fe católica y las costumbres prehispánicas se conjugaron en una de las celebraciones más coloridas de Puebla, considerada Patrimonio Cultural del Estado desde 1997. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Cintia Coleote, Azteca Noticias.